Pala, pala pulpero Ica cuta canero Ica cuta canero Gualu flautero Gualu flautero Caray, pucatú cumano Caray, pucatú cumano Guiñi salteño Guiñi salteño Y se va la segunda Pala, pala pulpero Pala, pala pulpero Chuña soltero Chuña soltero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero Tu guitarrero Tu guitarrero Ica cuta canero Ica cuta canero Gualu flautero Gualu flautero Caray, pucatú cumano Caray, pucatú cumano Guiñi salteño 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 Gracias por ver el video.